¡Suscríbete al canal! Hace un buen, creo que el último video fue el de llegando a los 21 millones en vivo, no me acuerdo Pero bueno, vamos a ver qué noticias nos trae el querido mundo del COVID Oye, en general, ¿no? También en general Por lo primero vamos a ver esta imagen ¿Qué tal? ¿Qué tal esta imagen? Unos cielos rojos Pareciera que estamos en Marte Estamos viendo alguna ciudad en California Que tiene un puente La ciudad de Los Ángeles, ¿no? ¿O qué es? San Diego Pero bueno Esto es causada por los incendios forestales que azotan ese estado norteamericano Imágenes sorprendentes realmente Que aquí en la Ciudad de México nos tocó vivir una vez Tal vez hace como 5 años A lo mejor sí que olía la ciudad a quemado Pero bueno, acá Ellos están viviendo esto en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a los... ¿Se acuerdan? La última transmisión Aquí está De este lado Aquí está la transmisión del día Fue el día 8... 14 El día 14 Del mes pasado ¿No? Y estábamos llegando a los 21 millones Estábamos llegando a los 21 millones Pero el día de hoy Estamos para acá Nada más para acá Nada más bien Hasta el otro lado Estábamos llegando a punto A los 28 millones Estamos llegando a los 28 millones O sea, estábamos hablando de 7 millones En solo 30 días ¿Se acuerdan? ¿Por qué dejé de hacer esto? Porque estábamos llegando prácticamente cada... A ver, no me acuerdo Vamos a hacer la división Para que no nos falle la situación Son 7 millones Entre 30 días Son prácticamente todos los días Estábamos subiendo 233 mil casos Había días que llevábamos a 250 mil casos Prácticamente eran cada un millón Cada cuatro días Un millón cada cuatro días O cada cinco, ¿no? Ya si lo ponemos un poquito más conservador Pero cada cinco días estábamos acumulando un millón Así que, pues ahora ya somos 7 millones Se acumuló en un mes Se mantienen las cifras Y lo que cabe destacar aquí Lo que cabe destacar aquí Es, vean, dónde estaba México Aquí estaba México Vamos a ver Aquí estaba México Y venía Colombia, Chile, España, United Kingdom Arabia Saudita Y ahora vamos a ver México ocupaba el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el lugar 7 Estaba en el lugar 7 Ahora veamos un mes después ¿Dónde está México? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sigue prácticamente en el mismo En el mismo orden Vamos a ver hace unos días también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hace unos días El día 3 de septiembre Había bajado Había bajado Había sido superado por Sudáfrica Si nos vemos hace un mes Sudáfrica estaba muy arriba 1, 2, 3, 4 Estaba en el 5 Sudáfrica ya está controlando la situación a lo mejor Por eso va bajando O van subiendo nuevos países Vemos que Perú se ha mantenido arriba de México India 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 estaba en el lugar 3 Hace prácticamente un mes Ahora está en el lugar número 2 India Estados Unidos se ha mantenido Exacto Y además que fue el día de labor Labor de Ajá También más casos va a haber Más casos va a haber De 3 a una semana De 3 a 7 días Va a haber más casos en Estados Unidos Pero bueno ya sabemos No es propio Estados Unidos No pasa nada Y qué más podemos hacer notar de esto Ah Otras noticias Las vacunas que estaban elaborando El laboratorio de Oxford Me parece bien Que no funcionó Bueno Dicen que hubo una reacción adversa En un paciente Y como hay esta reacción adversa En un solo paciente Se cancela Se para Para estudiar Qué es lo que pasó Con ese Con ese Paciente Si Bueno ese Sujeto de estudio ¿No? Ese conejillo de indias Si resulta que la vacuna Le provocó eso Adiós esfuerzos de esa vacuna Pero por otro lado Del otro lado del mundo La Sputnik 5 ¿Ok? Sputnik 2 Bueno La vacuna rusa Ya o el día de hoy Precisamente el día jueves Hubo unas conversaciones Con Una empresa privada De aquí en México Para traer 31 millones De dosis No se las está comprando El gobierno mexicano Aclaro Porque luego están diciendo Que gobierno mexicano No sé qué Ya saben Esos Gobiernos amarillistas Gobiernos no Esos Medios amarillistas Y pues Ya sabemos que Lo está trayendo De hecho aquí Lo estaba yo checando Ahorita mismo ¿Dónde estamos? Aquí no estamos Estaba checando La noticia ¿No? Porque Estoy yo en aquí Telegram Y dice Ah Sputnik 5 Si es la Sputnik 5 ¿No? Dice Hasta 100 millones De dosis De vacuna Rusa Contra El coronavirus Sputnik 5 Serán suministradas A Latinoamérica México Tiene asegurado Un suministro De 32 millones Mientras que Brasil Está dispuesta A unirse No solo A los ensayos Clínicos De Sputnik 5 Sino también A la producción Del fármaco Creadores Del Sputnik 5 Sostienen Que su administración En dos etapas Asegura La inmunidad Contra el COVID En el 100% De los casos O sea Son dos Vacunas Las que te tienen Que poner Para que estés Inmunizado En el 100% De los casos Así que si Tú Tienes miedo A las vacunas Pero le tienes Más miedo Al coronavirus Pues vas a tener Que vacunarte Dos Veces Si es que Claro Crecen las vacunas Y pues Eso sería todo Hay disturbios En Colombia No sé por qué Muy bien Hay disturbios En Colombia Ah Por la muerte De un abogado Por pistolas Teiser Y que más El periódico Alemán Disseid Disseid Informó Este miércoles Citando A fuentes No identificadas Que el opositor Ruso Alexander Nabil Fue envenenado Con un nuevo Tipo de agente Químico Nervioso Del grupo Nabolchok Más peligroso Y mortal Que las variantes Previas Conocidas De acuerdo Al medio Nabil Tenía que morir En el avión Pero sobrevivió Gracias a una serie De circunstancias felices Como la decisión Del piloto De aterrizar Y las acciones De los médicos rusos Que le inyectaron El antídoto Atropina Bueno No sé por Ah Sí porque es El presidente ruso Es el que Que lo manda a matar ¿No? Pero la falló Por ahí Por ahí va a haber Otro caso Si sobrevive el amigo No sé si siga vivo Pero bueno Eso ya es todo Espero que se hayan quedado Hasta aquí Nos vemos En el siguiente Noticovid No se les olvide Suscribirse Dejar su like Su manita arriba Su dislike Si no te gustó Comentar Que quieres ver Que no quieres ver No se les olvide De suscribirse Ahí ya lo dije Bye